Si tú eres profesor de amor, hay algo misterio que puedes vivir Cuando eres como un boletín, como la risa sobre el mar Y tus amas como acariciar, como acelerar Y con tus besos de amor, a nombre del niño a la mujer Esa no era una lucha que te puse, pero te puse y te puse Cuando eres como un boletín, como la risa sobre el mar Yo sufro lo invisible, si no existe ser No quiero que la duda se haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y los muertos san, pues he vuelto a amarnos mal Así que vamos a hablar, a ver Si yo muero primero, ¿qué es lo que me da? Un beso, un beso Sólo de ser a la vida que me da la vida Todas, 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 todas Yo no sé, tampoco, todo No sé Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré, escribiré la historia de nuestro amor Como la persona nueva de sentimiento de amor Escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón ¡Qué maravilloso casado! ¡Qué maravilloso casado! ¡Qué maravilloso casado! Escribiré con sangre, con tinkeringo La gloria de nuestro amor Con color, la alma llena de sentimientos La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre, con vida sangre del corazón La gloria con sangre del corazón La gloria con sangre del corazón